¡Porjona! ¡Porjona! ¡Celebra su fiesta tradicional! ¡En honor a su Santísimo Madero! ¡Ciomispera! ¡Este sábado 3 de junio! ¡Por primera vez tarde gallística! ¡Corto Sanabaza! ¡A partir de las 2 de la tarde! ¡Ademán! ¡Hoy es de amanecida! ¡Con los bastanquilleros y cantineros! ¡Julitulita Quire! ¡La dulzura del amor! ¡Y los juveniles del escenario! ¡Daniel Guamari! ¡Y los fascinantes de la jarana! ¡Día central! ¡Domingo 4 de junio! ¡Desde las 5 de la tarde llega desde Lima! ¡Quiero terminar mi vida! ¡Eli! ¡Eli Barzola! ¡Y los amorosos del escenario! ¡Bumbotas! ¡Juegos artificiales! ¡Fantasía en el cielo! ¡Esperamos este sábado 3 y domingo 4 de junio! ¡En la tradicional fiesta! ¡El Santísimo Madero de Orcona! ¡Será inolvidable! ¡Docente!